Yaas muestra su verdadera apariencia en vivo y deja en soca a sus compañeros. El integrante de los destrampados sorprendió en Venga la Alegría al quitarse la gorra por primera vez. Muchas veces el público de Venga la Alegría se ha preguntado cómo es que lucen los destrampados sin maquillaje, pues los payasitos más populares de la televisión nunca le han mostrado a sus fans su verdadera apariencia sin la nariz, lentes, gorra y esos atuendos extravagantes. Sin embargo, en la emisión de pasado, viernes 11 de agosto fue Yaas el que se animó a terminar con el misterio y se mostró al natural provocando reacciones inesperadas en sus compañeros durante el polémico juego sin palabras. Patricio Borghetti eligió un castigo insólito para el equipo perdedor y aparecerán el próximo lunes, 14 de agosto con un look como si estuvieran pelones en todo el programa cuando tocó el turno de Yaas. Pato hizo hincapié en que de llegar a perder su equipo tendría que quitarse la gorra y estar al natural. Para cumplir la apuesta fue entonces que Yaas se quitó la gorra y mostró su verdadero yo, aunque faltó despojarse del maquillaje. Pero fue tal el impacto en los conductores de la emisión que gritaron al verlo por primera vez de esta manera. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al video para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.